Revelan verdadera causa de muerte de Andrés García y cómo fueron sus últimos días hospitalizado. El primer actor falleció a la edad de 81 años y fue la Asociación Nacional de Actores la que dio a conocer la noticia. El pasado 19 de agosto, el mundo del espectáculo se vistió de luto por la repentina partida del primer actor Andrés García a los 81 años. Fue la Asociación Nacional de Actores, ANDA, quien dio a conocer la noticia y expresó sus condolencias a la familia de Andrés García. Aunque en ese momento N. se dieron a conocer las causas del fallecimiento del actor, ahora, su mánager, reveló que desde hace algunos meses, Andrés se encontraba cabizbajo y con serios problemas de salud. Fueron cerca de dos meses que estuvo viendo a doctores porque no podía comer, tenía cierto asco por la comida. Además, agregó que García padecía de un mal hepático y aunque pidió asistencia médica, ya no hubo nada que hacer por él. Su hígado ya estaba muy mal. Comía muy poco, por eso se veía muy demacrado. Ingresó al hospital y ya no pudieron hacer nada por él, agregó. Durante sus últimos días en el hospital, Andrés García no estuvo solo ya que su hija pasó todo el tiempo a su lado hasta el momento de su muerte. Fueron dos semanas las que estuvo hospitalizado, pero durante los últimos tres días su hija estuvo con él. Sin embargo, de acuerdo con el mánager, en el hospital ya no pudieron hacer nada por mejorar su estado de salud. Punto a través de las redes sociales, fans, colegas y amigos del primer actor se despidieron de él con emotivo mensajes, entre los que destacó el de la también actriz Ana Martín, quien expresó que algún día volverán a reunirse. Aunque con el paso de los años Andrés García se convirtió en un mexicano de corazón, el intérprete nació en República Dominicana el 24 de mayo de 1941. Gracias a su gran talento actoral, se posicionó como uno de los artistas más populares del séptimo arte y la televisión. En su video, Andrés García también destacó que el piso del rancho, los tres potrillos, lucía muy resbaloso en los videos que le enviaba. Y poco tiempo después de eso fue que según me dicen se cayó y tuvo el problema en la nuca y se nos fue, o sea que quizás el culpable no que haya sido yo, sino que la competencia que traíamos en ver quién caminaba más rápido porque andábamos lastimados de la cadera, dijo. Finalmente, envió un mensaje a su ya difunto amigo. Descanse en paz, Dios te tenga en su gloria, mi querido Vicente. En su programa 77 de YouTube, también habló sobre la muerte y la leyenda que tenían los viejos pioneros del cine, la cual dice, las grandes estrellas se van de tres en tres. Al respecto, el famoso actor mencionó que las personas no deberían sentir tristeza al hablar de sus seres queridos que ya fallecieron, pues los van a volver a ver. En el mismo video, el reconocido actor explicó que aún no encuentra el tratamiento ideal para la cirrosis que le diagnosticaron recientemente, por lo que constantemente piensa en la muerte. El pasado 9 de agosto, el actor incluso modificó su testamento para no heredar a Roberto Palazuelos ni a sus hijos. ¡Gracias!